es un gusto para mí es un gusto estar con ustedes en primer lugar como estilo corresponde agradecer a mi querido amigo Francisco que ustedes escuchaban nos conocemos desde hace más de 10 años conocimos en Lima al cual aprecio mucho y que tiene una capacidad organizativa muy importante porque todas estas cosas salen de él esencialmente es así por ejemplo que hizo coordinó la obra sobre historia constitucional del uso Ibero-América es una obra muy buena y que nos permite observar toda la historia constitucional en segundo lugar tengo que agradecer especialmente la Universidad de Murcia sin duda nos prestigia muy especialmente estar conversando con ustedes en este foro en esta tribuna y en segundo lugar debo agradecer muy especialmente más aún todavía la presencia de ustedes que nos dan una de las cosas más importantes que tiene el ser humano que es sus tiempos el tiempo yo Pancho hacía referencia al manual de derecho constitucional y administrativo que yo le obsequí en Lima me acuerdo pero ya eso ha evolucionado Pancho ya voy por un tratado en su segunda edición que oportunamente te enviaré que bien Dios mediante que bien te enviaré Uruguay el tema que nos convoca hoy es muy claro y es el tema de las circunstancias que cómo se manejó el tema de la pandemia desde el punto de vista de las instituciones políticas etcétera en cada uno de nuestros países Uruguay es una república con aproximadamente ciento ochenta mil kilómetros cuadrados tres millones trescientos mil habitantes tienen un sistema de gobierno semipresidencial el presidente es el jefe de gobierno y el jefe de estado un tema que se discute acá en la doctrina pero yo no tengo duda que si aplicamos el principio de realidad o vemos el derecho desde el punto de vista de la realidad en Uruguay el presidente de la república es elegido directamente y él elige a los ministros por tanto no hay duda de que él también los puede sacar y que los puede destituir o pedir la renuncia y este por tal motivo es el jefe de gobierno es un país además que ustedes tal vez conozcan ese viejo dicho Uruguay fue catalogado como la Suiza de América y ello en virtud de una serie de características propias del país es un país con una extensión territorial que les acabo de decir no tenemos terremotos no tenemos gracias a Dios no tenemos terremotos no tenemos ningún cataclismo un clima marítimo y muy buenas carreteras todo esto que estoy diciendo es muy importante a los efectos de ver cómo se manejó el tema del coronavirus en Uruguay el tema de las carreteras el tema de que no existen cordilleras es un país llano la máxima altura son quinientos y algo de metros ha hecho que se pudiera manejar de una manera muy especial en lo que tiene que ver con la situación política del país es muy importante destacar para aquellos que no lo sepan que Uruguay cambió el gobierno el primero de marzo de dos mil veinte primero de marzo del dos mil veinte pero no solamente cambió de gobierno sino que cambió de partido político en el gobierno sin desmedio de Ortega y Gasset vamos a decir que la izquierda dejó el gobierno y el centro tomó el gobierno y digo Ortega y Gasset por su vieja frase de que los que distinguen entre izquierda y derecha son paralíticos mentales más o menos dice Ortega y Gasset sin desmedro de que ustedes distinguen entre izquierda y derecha porque es algo bastante cómodo de hacer aunque nadie es puramente de izquierda o puramente de derecha generalmente cambiamos el gobierno cambiamos el partido político Uruguay siempre fue una democracia salvo excepciones tuvimos que soportar una dictadura del setenta y tres al ochenta y cuatro y alguna dictadura en otro momento pero por algo fuimos la Suiza de América inclusive esencialmente después de la guerra de la segunda guerra mundial después los términos de intercambio económico cambiaron y se complicó un poco el tema de la economía la cosa es que cuando asume el nuevo gobierno primero de marzo a los doce días el trece de marzo primer caso de coronavirus en Uruguay en ese momento el gobierno del país yo trabajé en la presidencia en el parlamento y estoy y estoy muy vinculado a la política como todos los como casi todos los profesores de hecho constitucional no importa de qué partido soy y no viene el caso voy a ser lo más neutro posible en ese sentido como corresponde a una charla académica como lo hacemos en la facultad la cosa la cosa es que el gobierno asume y a los doce trece días primer caso aquí se estableció lo que se denominó la libertad responsable ustedes tal vez se enteraron que Uruguay era uno de los países que manejó mejor al comienzo la pandemia tuvimos hasta octubre noviembre del año pasado estuvimos muy cómodos en septiembre del dos mil veinte hubo elecciones para las circunscripciones territoriales Uruguay es un país unitario unitario pero con fuerte descentralización territorial y hubo unas elecciones además se celebró una marcha muy importante reivindicativa de determinados derechos y la cosa que allí comenzó a complicarse comenzó a complicarse el tema del coronavirus y tuvimos una un muy fuerte contagio a partir de diciembre hasta hace relativamente poco en este momento Uruguay si no estoy equivocado es el país que está más vacunado de el mundo uno de los más vacunados del mundo por ejemplo en mi caso yo tengo tres dosis dadas de coronavirus nosotros vacunamos según franjas a mí me tocaba la vacuna china Sinovac este por franja etaria y ahora a los que nos dimos Sinovac nos dieron Pfizer una tercera dosis en estos momentos estamos con muy poca con muy poco contagio y siguiendo con la introducción como les dije al comienzo no hubo nunca cuarentena de ningún tipo sino que se apostó a la libertad responsable y así fue como se manejó por el gobierno ¿Qué es lo importante del tema desde el punto de vista político? No político partidario sino como se manejó por los órganos por los órganos por el gobierno y por la oposición en este momento gobierna el partido nacional que es un partido en Uruguay los partidos son abarcan derechas e izquierdas muchas veces un poco más a la derecha un poco más a la izquierda en fin etcétera pero por definición el partido nacional es un partido de centro y volvió al gobierno después de 30 años el frente amplio partido de izquierda un frente popular en sentido ancho aquellos frentes populares propugnados por el partido comunista en su momento todos sabemos esto gobernó durante 15 años las relaciones entre los partidos políticos han sido excelentes el sistema político uruguayo es un sistema político muy responsable yo les decía que somos tres millones y algo nosotros nos cruzamos con el presidente de la república más allá de que yo por supuesto que lo conozco más que lo conozco como también conocí al anterior a los frentistas evidentemente prácticamente nuestros presidentes los senadores etcétera andan sin ningún tipo de guardaespaldas y el presidente de la república tiene un pequeño servicio de seguridad inclusive antes de asumir el presidente actual caminaba hay una foto clásica digo que caminaba por Punta del Este nuestro principal balneario solo antes de asumir caminaba la calle Magorlero caminaba solito tranquilo es como se lo veía tal vez no sé no puedo afirmar que no hubiera algún guardaespaldas a 30 metros no se veía entonces el sistema político uruguayo ha manejado muy bien el tema la oposición ha hecho una oposición responsable sin lugar a dudas ha opinado ha opinado sobre las campañas evidentemente ha marcado sus diferencias porque en los sistemas políticos no podés tener más que eso que marcar diferencias más allá de que tengas diferencias se marcan las diferencias y se marcan fuertemente marcó diferencias respecto a a las campañas de vacunación el expresidente Tabaré Vázquez del Frente Amplio médico oncólogo había propiciado en su momento al principio una cuarentena obligatoria luego dijo que no el presidente el expresidente Tabaré Vázquez murió hace muy poco víctima siendo oncólogo víctima de esa propia enfermedad en estos momentos en estos momentos específicamente estamos se está trabajando por un diputado del partido ecologista intransigente es un partido minoritario y no es despectivo porque solamente tiene un diputado es un hecho incontrastable se está manejando la posibilidad de realizar una comisión investigadora porque se dice que las vacunas tienen efectos nocivos acá en Uruguay por lo menos se ha dicho que imantan o sea que se te pegan cosas al cuerpo después hubo algún contradicho etcétera etcétera tal vez se haga una comisión investigadora respecto del tema en cuestión es un tema que veremos cómo se desarrolla creo que es relevante decir que Uruguay cuenta en estos momentos con un 170 por o sea más o menos unos 170 personas vacunadas en 100 más o menos te dirán cómo es es obvio es claro digo el tema es que yo por ejemplo tengo tres dosis entonces estamos arriba del 70% en general con dos dosis y otros con hasta tres dosis estamos abriendo fronteras estamos abriendo fronteras y eso es importante inclusive está comenzando a volver las personas están comenzando a volver al fútbol sí es un tema muy importante para nosotros yo no sé lo digo especialmente para los los colegas y amigos españoles ustedes saben que están ustedes también están en eso pero hace unos días este hace unos días teníamos se se disputaron los partidos de las eliminatorias y estamos comenzando en ese sentido a volver a las canchas un tema que no es menor creo que vamos a esperar a ver qué sucede con la variante delta está ingresando en este momento Uruguay está contenido recién hubo un brote un brote fuerte en un hospital hemos tenido problemas en las cárceles hemos tenido algún problema en algún geriátrico pero realmente hemos estado bien creo que en conclusión y para no estar y robarle más tiempo el debido el centro es que sin lugar a dudas es como nosotros decimos continuamente es decir vamos si vamos y el sistema político ha actuado de una forma muy responsable el presidente de la calle ha logrado una gran aceptación inclusive a nivel popular internacional este y esperando respecto a lo que sucede en Uruguay en este momento hay un referéndum respecto a la ley fundamental que es la ley que impulsó el gobierno una ley de urgente consideración nosotros no tenemos Uruguay no tiene decretos leyes delegados no tenemos decretos leyes delegados ni decretos leyes de urgencia ni decretos leyes delegados ni urgencia si ustedes observan que un uruguayo habla de un decreto ley lo hace para manifestar el origen espurio de la norma nosotros llamamos decreto ley a los actos legislativos de los gobiernos de facto que debieron ser ratificados porque evidentemente sucedieron matrimonios sucedieron determinadas se dictaron determinadas leyes que debían conservarse entonces quedan marcados como decretos leyes retomando los gobiernos cuando asumen generalmente envían entonces para poder establecer rápidamente su su plan de gobierno las llamadas leyes de urgente consideración son leyes que se envían con declaratoria de urgente consideración deben ser aprobadas por el parlamento pero no se pueden encajonar como decimos nosotros tienen plazos deben ser consideradas en forma urgente allí se envió todo el plan prácticamente de gobierno y esa ley se aprobó la ley la ley 19.924 ha sido impugnada mediante el instituto de referéndum instituto de democracia directa en una gran cantidad de artículos 135 artículos y probablemente se tenga que celebrar el referéndum aproximadamente en marzo o abril de la y en estos momentos se está entrando en esa campaña en un momento que se está creciendo en los casos pero muy controladamente no hay no hay no hay fallecidos hace aproximadamente unos 10 días 6-7 días hemos no hemos tenido muchos y los casos han sido breves Uruguay es una democracia plena con partidos políticos responsables donde se traslada al gobierno sin ningún tipo de inconveniente y tanto el gobierno como la oposición han actuado juntamente en este tema a tal punto que el presidente de la república llama continuamente a los partidos que integran la coalición de gobierno gobierna el partido nacional en Uruguay pero es una coalición de gobierno y llama al frente amplio continuamente para informarle sobre los asuntos que sean relevantes espero haber sido claro preciso y haber planteado preliminarmente toda la situación en Uruguay sin ser muy detallista para no cansarlo porque no tiene sentido que hable si un diputado dijo aquello o lo otro no tiene sentido lo importante sí es que Uruguay es una democracia plena recién había transferido el gobierno transmitido el gobierno además de un partido de izquierda con partidos es un partido de izquierda pero son muchos partidos a la vez el Frente Amplio está el Partido Comunista está el Partido Socialista el Partido Socialista Marxista el Partido Socialista no Marxista etcétera el Partido Demócrata Cristiano inclusive está allí y se lo transfirió a un partido de centro y no hubo ningún tipo de problema democracia plena y este esperando poder pronto encontrarnos en algún congreso nuevamente Pancho como nos encontramos y desde ya vuelvo a repetir estoy a vuestra disposición si quieren hacer alguna pregunta muchas gracias por su tiempo gracias Francisco gracias a la Universidad de Murcia muchísimas gracias a usted querido profesor Flores por su lección magistral por haber asumido el desafío intelectual muy importante de haber constreñido en cuarto de hora toda la evolución del coronavirus en su país en Uruguay y de verdad muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación que insisto una vez más prestigia nuestro curso de la Universidad del Mar en su sexta edición retos del sistema político muchísimas gracias y